Este capirón ya se secó Te llenó el agua de piel Tal vez sus ojas Tenía tratos Pero el capirón por qué Toma este ramón De fresca rosa Que del capirón salió Dime si tienes Nuevos amores Para no entregarme yo Y como dicen los rangers No paré Y no más por eso Y al pasar por el capirón Te digo las capiré ya Cuando me mires Con mi marido No me hagas ninguna sella Toma este ramón De fresca rosa Ahora que no está tumba más Ay cuando te hagas Alguna seña Atómate a tu ventana Ya me despido Y entre mi vida Me voy lejos de aquí Hoy cuando te hagas Hoy cuando te hagas Haz un recuerdo de mí Hoy cuando te hagas Ay